Es no más, más raya, con un espíritu Me lo va a quedar hoy, hoy más años yo Es no más, más raya, con un espíritu Me lo va a quedar aquí, aquí está Con un espíritu Me lo va a quedar aquí Es no más, más raya, con un espíritu Me lo va a quedar aquí Me lo va a quedar aquí ¿Puedo? 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 ¿Puedo?